¿Está confirmada la vida en el planeta Marte? Veamos qué acaba de publicar la NASA. ¿Podría existir vida debajo del hielo de Marte? Conozcamos la respuesta. Ahora, en este momento en el que vamos a hablar de tecnología desde la perspectiva de un ingeniero. Comencemos. Un reciente estudio de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, titulado ¿Podría existir vida debajo del hielo de Marte? Evidencias reales posibilidades de vida en Marte. El mismo, publicado el 22 de octubre del año 2024, explora la posibilidad de que el agua de fusión debajo del hielo marciano sustente la vida microbiana debido a que los microbios podrían encontrar un hogar potencial debajo del agua congelada en la superficie de este planeta. Mediante modelos computarizados, los autores del estudio han demostrado que la cantidad de luz solar puede brillar a través del hielo. Esto sería suficiente para que se produzca la fotosíntesis en charcos de agua de deshielo, lo que se conoce como agua de fusión, que son pocos profundos debajo de la superficie de ese hielo. Se ha encontrado que los charcos de agua similares que se forman dentro del hielo en nuestro planeta Tierra está rebosante de vida, como algas, hongos y cianobacterias microscópicas, todas las cuales obtienen su energía de la fotosíntesis. Si estamos tratando de encontrar vida en cualquier parte del universo hoy en día, los afloramientos de hielo marciano son probablemente uno de los lugares más accesibles donde se debería buscar la vida, expresó el autor principal del artículo, Adyaya Kuller, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. El planeta Marte tiene dos tipos de hielo, agua congelada y dióxido de carbono congelado. Para este artículo científico, el cual fue publicado en Nature Communication Air Environment, Kuller y sus colegas analizaron específicamente el hielo de agua, del cual se forman grandes cantidades a partir de la nieve mezclada con polvo que cayó sobre la superficie durante una serie de edades de hielo marcianas en los últimos millones de años. Esta nieve antigua se ha solidificado y convertido en hielo, que todavía está salpicado de motas de polvo. Aunque las partículas de polvo pueden opacar la luz en las capas más profundas del hielo, son un elemento clave para explicar cómo se podrían formar charcos de agua superficiales dentro del hielo cuando éste quede expuesto al sol. El polvo oscuro absorbe más luz solar que el hielo a su alrededor, lo que podría ocasionar que el hielo se caliente y se derrita hasta unos pocos metros debajo de la superficie. Los científicos que estudian el planeta Marte tienen diferentes opiniones sobre si el hielo realmente puede derretirse cuando quede expuesto sobre la superficie marciana. Esto se debe a la atmósfera delgada y seca del planeta Marte, donde se cree que el hielo de agua se sublima, es decir, que se convierte directamente en gas, de la misma manera que lo hace el hielo seco aquí en nuestro planeta Tierra. Pero los efectos atmosféricos que dificultan el derretimiento en la superficie marciana no tendrían efecto debajo de la superficie de un manto de nieve o un glaciar que esté lleno de polvo. Un elemento referencial de gran trascendencia para este tipo de estudios es tomar como referencia lo que ocurre en el planeta Tierra, comparándolo con lo que se proyecta y con lo que puede analizarse conforme a las observaciones y datos que se obtienen de las diversas misiones de exploración del planeta Marte. Por ejemplo, el polvo que está dentro del hielo puede crear lo que se conoce como agujeros de crioconita. Esto es en el planeta Tierra. Estos agujeros son pequeñas cavidades que se forman en el hielo cuando las partículas de polvo son arrastradas por el viento. Esto es lo que se llama crioconita. Este fenómeno lleva a que se absorba la luz solar y se derritan más profundo dentro del hielo cada verano. Todo esto pasa en un fenómeno muy común aquí en el planeta Tierra. Recordando que la diversidad de ambiente y manifestaciones geológicas del planeta Tierra sirve para múltiples comparaciones con el planeta Marte. Es por eso que igualmente aquí en nuestro planeta Tierra podemos encontrar regiones rojizas, así como ese rojo que vemos en la superficie marciana. Estas zonas, tanto en el planeta Marte como en el planeta Tierra, son zonas con presencia de óxido de hierro predominante en la superficie, como esta que estamos viendo en Pedernales en República Dominicana. En esta región existió una mina de Bausita. A continuación le comparto la reflexión que realizamos desde la región sur de la República Dominicana. Estamos en Pedernales, en lo que fue una mina de Bausita. Lo que queremos destacar de este lugar es que son los espacios desde donde se pueden extraer los minerales que procesados adecuadamente pueden constituirse en la base de los microchips que actualmente forman parte del futuro de las telecomunicaciones y de las aplicaciones tecnológicas. No solo el futuro, el presente, todo el tema del silicio, el germanio y procesando áreas como esta, se pueden obtener ese tipo de materiales, esto es en Pedernales. Hay un potencial, esto tiene un impacto por supuesto negativo para el turismo y para las comunidades y también tiene un alto costo su procesamiento. No queda muy claro su conveniencia, puesto que esto es simplemente materia prima, pero requiere un procesamiento y una aplicación tecnológica para obtener los microprocesadores. Al final del día uno se podría preguntar, ¿valdría la pena que el país aporte su materia prima y deje deteriorado el medio ambiente e impacte el turismo a cambio de un pago muy bajo y de muy poca rentabilidad? Dejo la pregunta. Esperamos que todas estas informaciones sean de su interés. ¿Creen ustedes que puede haber vida debajo del hielo de Marte? Estaré leyendo sus comentarios y reflexiones. Recuerden siempre suscribirse, darle me gusta a este video y apoyarnos. Soy el ingeniero Idekel Morrison y siempre es un placer saber que cuento con su compañía en estos abordajes desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Suscríbete al canal!